El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México reiteró las recomendaciones para el uso del servicio durante la emergencia sanitaria por COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, señaló las medidas de prevención antes de ingresar a estaciones y unidades que garanticen un viaje más seguro. Se insta al uso de gel antibacterial, además esperar y abordar las unidades con sana distancia de un metro y medio entre los usuarios, entre otras medidas. Previo a esto, el 23 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este lunes se dosificaría el acceso de usuarios a las instalaciones del medio de transporte, esto en el ánimo de cuidar la salud de la población. A su vez, la Administración capitalina señaló que dicha medida se aplicará en un horario de seis a ocho horas, lapso con el mayor número de ingresos en estaciones terminales como Indios Verdes, Tepalcates, Tenayuca y El Rosario. ¡Suscríbete al canal!